Desde hace unos años ha instaurado en nuestro lenguaje la palabra viejoven, desde, según he podido leer, hace 10 años, ¿no? Que a la gente se dice, ¿eres un viejoven o eres un viejoven? Es una definición para todas aquellas personas que son jóvenes en edad, pero que cuya alma tiene al menos una década más. Es decir, si tienes 20 años, tu alma es como si fuera una persona de 30. Es decir, haces cosas como si fuera una persona de 30. En este caso el alma de los jugadores del Sporting va acorde con su edad, o eso parece. Pero sobre el terreno de juego, la sensación es que los Guillerosas, Grajera y Gaspar Campos llevan más de 10 años en el fútbol profesional. A estas alturas de la temporada sería arriesgado sacar conclusiones. Todavía es muy pronto. Pero tampoco nos vamos a poner la venda en los ojos. Lo cierto es que el Sporting parece ser una evolución de lo acontecido en el primer año de David Gallego en el banquillo rojo y blanco. El técnico tiene un papel complicado, bueno, como el de cualquier técnico, ¿no? El año de la adaptación a la ciudad y al club lo aprobó con buena nota. Y ahora, pues, le toca demostrar que es una persona cuyo actual puesto le viene como anillo el dedo. Cabe recordar que el técnico se presentó ante su afición hace unas semanas, por eso del COVID y que la gente no pudo acudir los estadios toda la temporada pasada. Pero las primeras impresiones son positivas. Afición y técnico parecen congeniar. Todo está saliendo bien. Comentó Gallego a sus allegados, esto no lo hizo público hace unos meses, que la plantilla de la que disponía tenía cosas muy interesantes, pero le faltaba madurez. Un punto de experiencia en la categoría y también en el fútbol profesional para ofrecer sus mejores cualidades, para dar el 100% sobre el campo. La duda es saber cuánto tiempo necesitarán los guajes para moldarse a la profesión, pero por lo visto hasta ahora parece que poco. Un año da para mucho y saben que los alumnos aventajados suenen exprimirlo más de los que se quedan mirando a las musarañas cuando el profesor explica la lección. Un claro ejemplo de ello son los tres casos antes mencionados. Guille Rosas ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Sub-21. Sin duda no la recompensa al gran trabajo que lleva realizando en el lateral derecho. Difícil que le puedan quitar el puesto en el Sporting. Por su parte, Grajera se ha convertido en el comandante del centro del campo, con permiso de Pedro Díaz, pero sus labores en el equipo son diferentes. El futbolista tuvo opciones de abandonar el club por un primera división, el pasado verano, pero las prisas nunca son buenas. Personalmente creo que no tendremos que mirar mucho la clasificación, nos tenemos que centrar en el día a día, en el entrenamiento de cada día, mirar mañana y eso nos deparará cómo quedaremos al final. Disfrutar y disfrutar del camino, que al final es lo importante, trabajar todos los días. Y bueno, como te digo, al final eso nos deparará cómo quedemos en mayo. No te voy a decir que es el mejor Grajera, ni mucho menos, porque yo creo que hay Grajera para rato, pero bueno, queda mucho que mejorar, mucho que aprender y estoy seguro de que con la confianza que me está dando el cuerpo técnico, estos compañeros y todo, pues yo creo que mejoraré mucho más y podré aportar mucho más a este equipo. Nadie debería robarle el sueño a cualquier futbolista de jugar en primera división, pero seamos honestos. Tarde o temprano, Grajera jugará en la máxima categoría. Cualidades tiene para hacerlo. Ahora, lo mejor que hace es quedarse en casa, por lo menos desde mi punto de vista, y ya sé que es muy fácil decirlo cuando no estás dentro o no eres el protagonista del caso, quedarse en casa y seguir creciendo. Hacerse el amo y señor del Sportini y después decidir en función de la categoría en la que se encuentre el club rojiblanco. Tiempo tiene todo el del mundo para batallar con los mejores equipos de España. Súper contentos, ya sumando muchos puntos al comienzo de liga. Tenemos muy buenas sensaciones, sobre todo entrenando y en el día a día, que es lo que más se nota. Creo que estamos muy bien, estamos a un buen ritmo. Somos un grupo muy unido y estamos paso a paso consiguiendo el objetivo. Este es Gaspar Campos, protagonista en el inicio liguero del Sporting. Quizás el caso que mayor evolución ha tenido en los últimos meses. Su primera parte en Girona fue para enmarcar. Dejó la banda para que Kravets tuviera vía libre en el costado izquierdo, lo cual le favoreció para dejarse notar en una zona más centrada del ataque rojiblanco. Casi como si tuviese libertad de movimientos, quizás Gallego se lo permitió, Gaspar apareció más cerca de la derecha que de la izquierda para protagonizar las mejores jugadas de ataque de su equipo. Primero para dejar solo ante la meta rival a Campuzano, que erró en su remate, y después para adelantar a su equipo con un exquisito control orientado y una mejor definición ante el meta rival. Sencillamente inmejorable. Y mientras estos tres animales del balón se adueñan de las alineaciones de David Gallego, varios de sus compañeros de fatigas durante tantos y tantos años en Mario esperan pacientemente su oportunidad. En silencio. Trabajando como los que más para cuando su entrenador y su equipo los necesiten. Y así es el nuevo Sporting. La segunda temporada de la era Gallego comienza con una mejoría en varios aspectos. Sin miedo a nada. Los veteranos ejercen tanto dentro como fuera del vestuario y los guajes, pues los guajes son bien jóvenes.